No quiero recordar No quiero que me vuelvas a tocar jamás No quiero que te vuelvas a burlar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque en lo nuestro ya no existe nada más Y aunque te siga amando no permitiré Que vuelvas a poner un pie en este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente te vieron marchar Compárame con otros cuando hagas el amor Que sea más ardiente para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Compárame con todos los que ocupen mi lugar Y tan solo placer en todos ellos hallarás Compárame con todos los que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual No quiero que mi error no sea igual Que no se vuelva a repetir Es demasiado lo que me has hecho llorar Y para el que negreces otra vez a mí Sabiendo que no nos podemos soportar Compárame con otros cuando hagas el amor Que sea más ardiente para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Compárame con todos los momentos porque en la comparación Compárame con todos los que ocupen mi lugar Y tan solo placer en todos ellos hallarás Compárame con todos los que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual Porque no soy igual Compárame con otros cuando hagas el amor Cuando te encuentres un nuevo amante recordarás todo mi amor Compárame con otros cuando hagas el amor Porque siempre que te ame buscarás comparación Porque siempre que te ame buscarás comparación Compárame con otros cuando hagas el amor Amor como el mío no hay otro en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Amor como el mío no hay otro en la vida Amor como el mío no hay otro en la vida Compárame con otros cuando hagas el amor Disfruta los momentos porque en la comparación Nadie podrá darte más amor que yo Compárame con otros cuando hagas el amor Cuando estés en otros brazos Extrañarás mi calor Compárame con otros cuando hagas el amor Te vas porque yo quiero que te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!